Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de este ciclo del canon de la biblioteca. Como sabéis, lo que se pretende es crear como una especie de catálogo o de lista con autores u obras que creamos que pueden ser modélicas. Para eso siempre se ha invitado a alguna persona relacionada con la cultura. En esta ocasión tenemos aquí a Alberto Olmos, que por dar unas pinceladas de su biografía nació en un pueblecito de Segovia, Fuente Pelayo, que se licenció en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, donde reside. También vivió unos años en Japón, eso tuvo que ser muy interesante, esa experiencia. Estuve allí dando clases de español e inglés y además allí hacía crítica literaria y cinematográfica. Y parece ser que ayer fue donde te iniciaste en el mundo del blog. Sí. Y con el blog de Juan Malherido, bueno, el blog se llamaba El lector Malherido, ¿no? Sí. Y el seudónimo Juan Malherido lo compiló en un libro de vida y opiniones de Juan Malherido en 2010. La verdad es que tienes ya una extensa... Yo estoy mayor. Sí. Sí, ha escrito mucho, tanto ensayo, novela, como, bueno, otro tipo de artículos y opiniones. Yo sobre todo he leído los artículos de opinión. Y, bueno, también has tenido varios calardones y premios, que eso te tiene que haber dado también un poco de... Unas alegrías, ¿no? Por lo menos el... Nada más que con tu primera obra ya fuiste finalista del premio oral de novela, con lo cual... Sí, pero vamos, no diría que soy un autor... ¿Soy bien o es un poco exagerado? No diría que soy un autor premiado, gracias a Dios. Bueno. O sea, no diría que tener premios es una cosa de la que... Sí, pero bueno, pero... Enobedecerse. Pero sí, sí, cuando eran limpios los ganaba y en el periodismo me dieron uno importante. Hombre, el de David Gistau yo creo que es un premio que está bien, ¿no? Además para ser... Sí, sí, porque además es el primero que dieron, entonces empezó premiándome a mí, o sea, aquí arriba y luego ya va el picado. Bueno, has trabajado en varios medios también, tanto nacionales como internacionales, como en el mundo, en el público y como he dicho yo, te he leído algunos de tus artículos de opinión en el confidencial, en la sección esta de Málfama. Sí, Málfama. Por seguir un poco el sentido de lector malherido, pensé en algo que tuviera la palabra mal, mala y se me ocurrió Málfama. De todas formas, por lo menos lo que yo he leído es en algunos... lo que escribes es como para llamarnos la atención y hacernos, no sé, desarrollar un poco el espíritu crítico y, en fin, pensar un poco, ¿no? Porque a veces, incluso, algunas veces he visto que es un poco mordaz en alguna de tus opiniones. Es complicado, aparte que, como unimos a hablar del libro, me encantaría hablar del columnismo, pero... Básicamente escribo columnas para que no me echen. Sí. Entonces, tengo que escribir cosas que os interese leer. Pues, si os parece, pues empiezas a hablar de cuál es tu aportación a este canon de la biblioteca y luego si... No sé si alguien me quiere interrumpir mientras hablo, que a lo mejor es más entretenido. Pues, si queréis levantar la mano o cualquier cosa, casi mejor, porque soltar un rollo de 40 minutos es un coñazo. Bueno, vale, pues muchas gracias. Según he visto, y es de sentido común, al pedirle a un autor, no sé, he visto a Manuel Vilas, creo, estaba en el listado, que eligió el Gran Gatry, pues este es... La elección inmediata sería, pues, un clásico que más o menos todo el mundo conociera. Entonces, a esta elección, al contrario de lo que parece, se me hacía más difícil que el libro que he elegido, porque, claro, clásicos que me gustan, pues está Pedro Páramo, libros de Tomás Berger, que no somos más esquinados, bueno, libros de Follner, libros de Umbral, no sé. Y no me sentía como estimulado. Entonces, se me ocurrió, o me acordé de David Markson, que no sé si siquiera se puede comprar el libro o encontrar, pero no, no particularmente. Bueno, pero me pareció que era muy interesante, muy interesante porque, digamos, no me sentía en una especie de competición con un montón de gente que haya hablado sobre la montaña mágica o sobre, yo qué sé, La Pazada del Demante, es un libro que me gusta mucho, que hubiera elegido, de Mecerra Rodera. Pero este me estimuló porque es un libro muy distinto a todo lo que hay. Entonces, lo que os traigo aquí realmente es una serie de ideas a partir de, más que de La soledad del lector, que tomamos como punto de partida, sobre los cuatro libros de Markson, que luego hablaremos de la denominación que se da al conjunto, que es un cuarteto, que son todos iguales, sobre, porque a mí me parecen geniales y me resultan, pues, canónicos realmente. O sea, es decir, aunque sea una obra que no conoce nadie, yo creo que es canónico porque es totalmente diferente a todo lo que has leído. Y empezaré, vamos, por el principio dándole un tono humano. Yo realmente creo que lo primero que leí de Markson fue este librito, que se llama Punto de Fuga, que editó una cosa que se llama Verde al Lago en México y que me encontré en Madrid, en, no sé en qué librería, y que compré, no sé si podéis ver, si no habéis visto el libro, antes de ir lejos a lo mejor no se ve, pero bueno, veréis que es un fragmentito, es todo. Bueno, pues lo compré y me pareció interesante, me pareció genial, y luego ya me compré la sociedad del lector, que curiosamente no tengo aquí. Y luego me compré todos los libros en inglés de este hombre, que tienen títulos. El primero es Reader's Block, yo no soy Javier Marías, pero bueno, algo de inglés entiendo. Reader's Block se traduce como la sociedad del lector, cuando en realidad es un juego de palabras con Writer's Block, supongo. Cuando el bloqueo del escritor, el miedo, en español llamamos el miedo del escritor a la página en blanco. Entonces, como estas obras, como ahora os contaré, van de leer, pues supongo que a Marzón se le ocurrió lo de, pues el bloqueo del escritor, no, el bloqueo del lector, que no suena muy comercial, entonces la suena del lector, bueno. Luego tiene libros como, dentro de este cuarteto que os digo, estaría Punto de Fuga, creo que después. Entonces, luego la última novela, Punto de Fuga en inglés se llama Vanishing Point, y luego esta edición, para que veáis que en Estados Unidos también hay editoriales de mierda. This is not a novel, esto no es una novela, que es un título que también es guay, pero daos cuenta la edición, ¿eh? O sea, es cutrísima. Bueno, según me contó un amigo mexicano, porque, aunque no nos parece que a veces tengo amigos, este libro, en México, era una especie de bestseller de la editorial, porque había vendido 400 ejemplares y le había pagado a David Marson o a sus herederos, creo que a David Marson todavía, 100 dólares. 100 dólares. O sea que... 2004, sí. No, ya se había muerto, creo. Pero bueno, 100 dólares costó este libro a la editorial. Entonces, sí, es un autor muy minoritario, pero yo no lo quiero traer, digamos, porque autores minoritarios y que yo haya leído y tenga sus libros, pues hay unos cuantos. Es que sería como, de primera vez parece una cosa como muy snob, pero poco a poco espero convenceros de que es absolutamente genial. Bien. Entonces, probablemente tenemos esto, que es que si buscáis en Google, creo que hay algunas páginas, yo la leeré en algún fragmento, pues veréis enseguida, digamos, que es distinto a todo lo que habéis leído nunca. Entonces, de primeras, lo que os cuento yo como experiencia personal es que cuando tienes 20 años, en mi caso hoy fui a Madrid desde Segovia, por ejemplo, abrir los poemas completos de César Vallejo, dices, hostia, esto no se parece a nada. Es genial. Abrir Henry Miller y ver todos esos tacos y esa provocación, dices, este también me gusta. Abrir Follner y ver que de repente el texto está en cursiva y sin puntos ni comas. Ese tipo de impacto. Lo bueno de los libros y probablemente también el cine es que aunque ya lleves, como yo, ¿qué llevo yo?, 25 años de lecturas absurdas, siempre hay, y ya estás cansadísimo, pero daos cuenta que yo hago reseñas literarias los lunes en el confidencial y estoy aburridísimo ya de leer libros y de decir las cosas de otra manera, que me gusta o que no me gusta, y me da toda mucha pereza. Pero de repente hay un libro que dices, hombre, este sí que ha hecho algo distinto. Y es lo que noté enseguida con David Marson. Ahora os voy a leer unos cachitos para que os pongáis de los nervios, porque así leído una página a lo mejor no se pilla bien. No es que sea difícil, es que realmente es casi, y volveré con ello, pero por decirlo ahora mismo, es casi una tontería. No es como es genial, tipo Follner, Thomas Berhardt, James Joyce o Foster Wallace, autores que a mí particularmente no me parecen geniales todos, a mí Foster Wallace no me interesa nada, pero cuando se dice que algo es genial, que es muy potente, te imaginas, pues eso, una novela de 1.200 páginas, complicadísima de leer, no, no, esto es una tontería como un piano, es una tontería como un piano, pero resulta que es genial. Es un poco, como os diré luego, como el libro que se llama Me acuerdo, de Joe Brainar, que es bastante conocido, más o menos, que es un libro, pues si no lo conocéis, que luego imitó Pérez, casi apropiándose de la idea, porque es el libro de Pérez, a mí me parece malísimo, pero el de Brainar está muy bien, que es, simplemente voy a recortar, hacer una biografía, en lugar de decir, pues nací en tal sitio y mi madre me traía la merienda. No, dice, me acuerdo de la merienda, me acuerdo del colegio San Miguel, me acuerdo de los churros que me daba mi tío, no sé qué, así todo el rato, pum, 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 pum. Esta sencillez es la genialidad absoluta para mí. Ese libro, por ejemplo, me acuerdo, me parece una genialidad, lo podría también haber tratado aquí. Y este hombre, David Marson, hace algo muy parecido. Y luego ya os contaré algunos libros que son similares, que es una especie de renuncia a las grandes, que diría un moral, las grandes narrativas o las grandes trasatlánticos de prosa, y tratar de hacer las cosas sintéticamente. Entonces, ahora veremos qué es lo que quiero decir con esto. Bueno, una última idea antes de leer un poco algo de este hombre, sería la de que, que tiene que ver también con que este libro sea genial, los escritores, a pesar de lo que dicen los académicos, no tratan de contar, es mi opinión, claro, no tratan de contar el mundo en el que viven, reflejar la Murcia de 2023, la España contemporánea, los traumas de la civilización, ni nada. Tratan de pasar a la historia. Esa es mi teoría fundamental de la vanidad del escritor, que yo comparto porque he sido escritor, y cuando yo tenía 20 años, lo único que pensaba era qué libro puedo hacer que pase a la historia. Punto. No me importa otra cosa. Eso es lo que diferencia a los autores... Acabo la frase y te sacas la palabra. Lo que diferencia a los autores literarios de los comerciales es que, efectivamente, los literarios no quieren vender, como los comerciales, pero quieren algo peor, que es una estatua en la calle. Dime. Sí, eso es lo que digo, sí. Sí, es alucinante que... O sea, que puedes, como decían varios... varios críticos, o no sé quién, o Picasso, o Tess Elliot, el artista inmaduro plagia y el maduro roba, ¿no? Quiero decir que si me acuerdo de Pérez fuera mucho mejor que me acuerdo de Breinart, tendría sentido que lo hubiera sepultado, pero lo he sepultado porque Pérez es más famoso. Bueno, a lo que voy. Cuando yo estaba en mis trasdrios de 20 añero queriendo pasar a la historia de literatura, una idea que se me ocurrió es qué genial sería un libro que al leerlo condensara toda la historia de literatura y fuera el último libro. Y entonces, cuando doy este libro, 30 años después o 20, dije, este es el mamón que lo ha hecho. O sea, este libro, para mí, eso es una apreciación, digamos, doméstica mía, porque no todo el mundo tiene en la cabeza el fin de literatura o no sé qué. Pero este libro, una de las claves para mí de su perdurabilidad y su genialidad y de su situación en la posmodernidad, es que sí que da la sensación de decir se acabó la fiesta, esto son las migajas, esto es lo que queda, porque es un libro, que repito, ahora voy a leer unos fragmentos para que pilléis un poco tal, por si no lo habéis ojeado, es la sensación de, vale, toda la vida leyendo, no sé cuántos siglos o milenios de historias y de ficciones y tal, y queda de todo eso. En una eventual desaparición, digamos, del hábito lector y, por lo tanto, de la industria y, por lo tanto, de todo. O en un eventual agotamiento de las formas narrativas y de que la gente ya no sabe qué contar y prefiere hacer películas. De hecho, Pérez Reverte, el que entrevisté hace dos o tres meses, si no recuerdo mal, se me ha cruzado ahora esta idea, y me sorprendió que me dijo si yo fuera joven no escribiría, haría videojuegos, me dijo, o series, una de las dos me dijo. Pero el mismo Pérez Reverte, que es el que más vende de este país y el que más es leído, dice si yo fuera joven no escribía. O sea, escribía, pero otro tipo de narrativa ajena a los libros. En fin, el fin de los libros es lo que encontramos en este y lo de qué queda de leer. Entonces, voy a ver si, pero lo que pasa es que no tengo el libro justo que estoy presentando o hablando, aunque tengo todos los demás. Entonces, pero no sé si leer Punto de Fuga, que es más, aparte de que está en papel, a lo mejor eso tiene un comienzo menos disuasorio. Voy a leer este, porque me da la gana. Así empieza Punto de Fuga, ¿vale? Vanishing Point en inglés. Cuando hago pausas es porque son párrafos sueltos, ¿vale? Autor por fin ha comenzado a darle forma a sus notas. Cierta marina de Henry Matisse fue colgada de cabeza en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y permaneció así durante mes y medio. La aguja del velocímetro se inmovilizó en 145 kilómetros después del choque que mató a Albert Camus, algo así como 90 millas por hora. El conductor de otro vehículo dijo que el auto lo rebasó a mayor velocidad. El padre de Leonardo da Vinci tuvo cuatro esposas. Ninguna fue la madre de Leonardo. En principio, Héctor Berlioz sería médico, hasta que huyó de golpe por una de las ventanas del hospital en su primera disección. Autor ha estado garabateando sus notas en fichas de 3 por 5 pulgadas, ya casi llena dos cajas de zapatos unidas con cinta adhesiva. Dentro de Russell era 21 años mayor que Wilfred Owen y viviría 52 años después de que ametrallaron al segundo en Francia en la Primera Guerra Mundial. Voy a avanzar un poquito, a ver. Tocan como marranos. Así explicó Arturo Toscanini su negativa a disculparse con los músicos de la ópera metropolitana después de insultarlos en italiano. 25 años después de que ella terminara con su relación, Charles Dickens tuvo una cita con María Bethnell, su aún recordado primer amor, y le pareció gorda, cursi y tonta. De las primeras notas biográficas de Rembrandt, podía leer tan solo el holandés más elemental y con dificultad. Rembrandt. Esto es un avance. Así que se ha aparecido así de primeras. ¿Eh? ¿Tú lo habías leído ya? Ah, sí, así de primeras te ha aparecido una maravilla. Ah, qué guay. ¿Y eso? Seguimos hablando de ello. Ah, me mola que te haya gustado muchísimo. A mí, ¿por qué me gusta esto? Es que lo fascinante es eso, que es, no es como, ah, dificilísimo. De hecho, yo tengo un libro en marcha de hace ya 15 años que es plagiar esto, plagiar la herramienta, digamos. Es una de las cosas geniales de... Ah, una de las cosas que identifica, digamos, lo que debemos considerar genialidad o aportación es que, por un lado, digamos, se puede decir muchas cosas sobre muchas cosas, pero a mi juicio es crear una herramienta. Es decir, el famoso flujo de conciencia de Joyce en el Ulises lo imitas. Ahora, por ejemplo, quien imita eso, para mí es bobísimo, porque es insufrible. Pero durante un tiempo, 50 años o así, muchos autores y autoras... Hay una autora que publica en una editorial, Ann Quinn, que me la manda Ann Quinn, otra que no tenéis por qué conocer. De hecho, os recomiendo que no la conozcáis. Bueno, Ann Quinn, y luego esta otra de otoño, que se puso de moda hace dos años, que está en nórdica. ¿Cómo se llama esta mujer? ¿Otoño, verano, invierno, no sé qué? Ali Smith. Bueno, pues Ali Smith y Ann Quinn, no sé por qué se me ha ocurrido solo chicas, pero bueno, luego también están muchos autores. O sea, deslumbra a Joyce con lo del fluido de conciencia, aunque hubiera un precedente, pero más o menos él como que lo acuñó o lo dio forma, y luego la gente se fascina y lo utiliza. Pero esto es igual en todas las artes. O sea, alguien hace un plano de secuencia de media hora por primera vez y todo el mundo dice, chulísimo, lo voy a hacer yo también. Entonces, te haces un plano de secuencia de una charla en la biblioteca y otro de un tiroteo y otro de una escena de sexo. ¿Sabéis cómo os digo? Entonces, lo que para empezar deja Marson como legado es esta herramienta de trocitos de texto, breves, concisos, que pueden ser, como más o menos habéis visto, anécdotas jugosillas, culturales, donde cada tres o cuatro anécdotillas asoma un atisbo de relato. Entonces, por eso hay que leer, aunque leídas así poquito, como he hecho yo, más o menos leí poco, no acaba de verse, evidentemente, toda la historia o los ritmos, pero sí se ha notado que autor sale en el primer tuit, en el primer texto, pum, 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 y luego otro poquito sale autor, luego saldrá otra cosa y otra cosa. Entonces, por un lado, lo que a mí me fascina de estos textos es que es muy fácil de leer, a mi juicio, muy fácil de leer, y muy de nuestro tiempo, lo fragmentario, etcétera, no necesita concentrarse, no tienes que acordarte de lo que ha pasado hace 20 páginas, ni nada, incluso podrías a lo mejor hasta saltártelo. Luego, por otro lado, me fascina cómo refleja algo que está muy, por ejemplo, en Vilamatas, o en muchos escritores que son como lectores que escriben, es que para ellos la vida ha sido la cultura, o la lectura. Y resulta, a mi juicio, como tierno, ver que esa vida se ha quedado para esto. O sea, hemos quedado para esto. O sea, tú te lees, el Ulises de Joyce, que le gusta mucho, está en una de las influencias de Marson, es Joyce, y el Ulises en particular, y también el otro, Cinegas Wake. Y claro, puedes hacer una tesis, o puedes imitarlo, o puedes hacer, no sé, muchas cosas, pero para lo que le queda a Marson es un juego de palabras de la página 200, una referencia a Shakespeare de la 901, o que Joyce se casó con Nora, Nora no sé qué, que no leía sus libros, se queda con anedotillas y cositas, que yo creo que realmente es lo que casi todos nos quedamos. O sea, yo realmente, de toda mi vida de lector, lo que me queda de los libros son auténticas bobadas, o sea, una impresión general positiva, más o menos, pero luego te quedan cosas muy anecdóticas. Por ejemplo, después de leer a Marson, la mirada de Marson, que ya os digo que yo creo que ya la tenía yo y que la quisimos a nosotros, pues se acentúa, y cuando yo leo la biografía de Kafka de dos volúmenes de mil páginas, lo que me queda es que un tío de Kafka construyó el metro en Madrid. O sea, un tío de Kafka se fue a Madrid a hacer el metro y eso no se me ha olvidado. Pero si Kafka estudió el derecho o filología, no me acuerdo, no tengo ni idea ni de nada de eso. Me quedo con eso y con que su amiga, la que tenía una farmacia, se llamaba Fanta, porque es gracioso. Esas cosas las pones en un texto, entonces esas cosas anecdóticas como chispeantes, como folclóricas, las pones en un texto todas seguidas. El tío, y claro, además no es que sea fácil, es fácil de leer y no es tampoco tan difícil de hacer, pero luego iremos, ahora mismo puedo ir con ello, cuando él habla de lo dice en este punto de fuga, revela, digamos, su modo darle forma a sus notas, garabateando sus notas en fichas de 3x5. El modo de escribir estas cosas de Marson era, curiosamente, como el de Nabokov. No sé si sabéis que Nabokov, esas tarjetas de ficheros, ¿cómo se llaman? Tarjetones, podemos llamar. Ahí escribía Nabokov sus libros. Y tiene más sentido lo de Marson porque realmente es como micro relatos. O sea, simplemente tienes que contar a el tío, un tío de Frank Kafka trabajó en la construcción del metro de Madrid. Pero a lo mejor es mejor un tío de Frank Kafka estuvo en Madrid construyendo el metro. O es mejor, ¿sabéis cómo digo? O sea, justamente porque por un lado es información directa, jugosa, entonces no es como hacerlo bonito, tipo un familiar fascinante de Kafka. O sea, no hay que preocuparse de adjetivos ni nada, solo de transmitir la anécdota del modo en que resulte más impactante. Entonces, en esta que hemos, a veces se empieza con el sujeto, pero en esta que hemos leído de Toscanini, que es un tipo que le interesa mucho a este hombre porque yo lo he leído, tocan como marranos, punto y aparte. Así explicó Arturo Toscanini. Esto lo hace a veces bastante para impactarte, ¿no? Porque podía empezar Arturo Toscanini dijo, tocan como marranos, ¿cuándo? No sé qué. O sea, se puede escribir de mil maneras. Entonces, en el fondo es complicado, o sea, parece sencillo, se lee sencillo, te puede salir de un tirón, pero al mismo tiempo si te pones a dar vueltas a cómo contar que Toscanini dijo esto en no sé qué contexto, pues puedes estar tres horas. Por eso yo creo que que he sentido lo de las tarjetones, en plan, me tiene que caber aquí para empezar. Pues son casi todos los textos son muy breves, ¿no? Y entonces cojo esa anécdota, ya veréis que esto es más complicado todavía. Cojo esa anécdota de Toscanini, esa anécdota, que pues es una frase muy sencilla. Una amiga de Kafka se llamaba Fanta, punto. Ya tengo una tarjeta. El tío de Kafka hizo el metro de Madrid, otra tarjeta. Toscanini llamó a Marranos a no sé quién. Sale mucho Picasso, salen muchos pintores, salen muchas muertes, amantes, sale que en la soledad del Héctor sale muchísimo. Dickens vendió 20 libros de sus primeros ejemplares, de sus primeras novelas vendió solo 20 ejemplares, el otro se moría de hambre, el otro fue fracasado, muchas cosas también como... Precisamente... Dime. Ah, sí, esas cosas. Sí, sí, es que es como simple pero complicado. Entonces, esto que dices tú es lo que yo os iba a decir. O sea, tienes primero las anécdotas, luego tienes una leve trama que es quiero escribir un libro, autor que es él quiere escribir un libro, bueno, va saliendo, entrando, pero daos cuenta de lo que es tener por un lado un montón de anécdotas, como yo encima he escrito un libro parecido o más o menos lo estoy escribiendo durante años, porque es lo que os digo, o sea, yo me leo. Sí, a mí me publican todo, sí, me publica cualquier cosa que escriba. No, me gusta, me gusta el libro que estoy escribiendo porque es que es muy bonito porque te lees un librazo gordo sobre Kafka o uno que me he leído sobre Orwell y mola decir y la gente no sabe que Orwell hizo esto, hizo cosas graciosillas y lo escribes, ¿no? Y es cortito, pero la idea es, tienes eso cortito, vale, pero luego hay que ponerlo en un orden. Entonces, ¿qué queda mejor? Que yo como lo he hecho, lo transmito para que veas lo difícil que es. Lo de que Kafka tiene una amiga que se llama Fanta, punto y aparte, Kafka tiene un tío todo de Kafka seguido o Kafka sale un poquito o si decimos Fanta, luego tenemos una anécdota de Joyce que no le gustaban los refrescos o eso es demasiado obvio. ¿Sabes qué me lo digo? O sea, que sacar las anécdotas tiene el curro de leerse todos los libros del mundo todas las biografías, por ejemplo, las biografías de vidas de pintores de Vasari, este libro clásico suena, vidas de pintores de Vasari, pues claro, sacas anécdotas de que Miguel Ángel tiraba cosas a sus ayudantes, tal. Eso es trabajo de lectura y condensar esas anécdotas en sitios. Pero luego tienes que ver cómo dialogan esas cositas una detrás de otra. Si pones todas las de músicos seguidas o todas las de pintores y eso lo hace muy bien Marston, ya os digo. En fin, o sea, sí, pero yo tengo un libro rarísimo para que veáis lo fan que soy, que son unas cartas de Marston que se cruzó con una fan y creo que es aquí donde dice él que en algún momento, además, no teniendo casi lectores, no sé por qué se pone nadie a tocarle las narices, pero alguien sí que dijo no, eso es mentira o aquello. O sea, son todas ciertas, quiero creer que lo son, él no dice que no lo sean y espero que lo sean porque ya sería ridículo si son inventadas así en plan ya posmodernidad de todo vale, pues sería una payasada. Son ciertas y muchas las conozco yo también. Sería, por ejemplo, como esta anécdota que he visto en, que se me acaba de ocurrir, me acabo de acordar, de Malrux, en la Esperanza, en el que salen muchos sitios de los bombardeos sobre Madrid evitaban bombardear el barrio Salamanca. Si te ponen a Iotilla salen muchos sitios o no sé, muchas así de ese tipo. Bueno, a lo que voy. Que por ahora tenemos eso, todas esas anécdotas con un hilo conductor leve que para mí reflejan un poco lo que es una vida dedicada a leer, lo que es la pasión por la cultura, pero al mismo tiempo con ironía porque al final, como os digo, lo que queda son pues no sé quién tuvo unos cuantos amantes, no sé quién se suicidó, etcétera. Daos cuenta de que el libro que se considera la obra maestra de David Marson y que ha publicado este año mismo Sexto Piso es la Amante de Biggestein, se llama, Amante de Biggestein, porque como tiene el sobrino de Biggestein, Berhal, me lío. Bueno, pues ese libro está bien, pero es interesante para lo que estoy diciendo, que es interesantísimo. O sea, ese libro está bien para entender el salto que da Marston a estos libros que es que en La Amante de Biggestein, La Amante de Biggestein, lo tengo por aquí de hecho, este libro ha salido este mismo año, en este libro y es una cosa también que os quiero comentar bastante curiosa a mi juicio, en este libro sé que hay una historia, para empezar, David Marson es David Marson y la amante, la protagonista es una mujer, es como una mujer que está loca, que vive cerca de museos, en fin, aquí sí que hay una historia que no tiene que ver con el autor y luego la misma técnica de las anécdotas, etcétera. Y daos cuenta de lo que son cinco libros de doscientas páginas llenas de anécdotas distintas. O sea, yo como hemos salido todos, os digo más, para que veáis lo loco que estoy, yo los he traducido los cuatro, pero me puse a decir que un día me puse a ello. O sea, que tengo constancia de que no se repiten las anécdotas. Entonces, cuando haces uno, puedes decir, bueno, es como el que haré yo, por ejemplo, pues es el compendio de toda una vida de lecturas con cositas que salen. Por ejemplo, yo tengo una anécdota que es cuando Vallenclan voló en avión por primera vez. Entonces, repite todo eso. Ah, sí, porque leí una biografía de Alberca, creo que era, y ya lo leía con esta mirada de Marston de qué curioso el Vallenclan volando en avión. Y bueno, a lo que voy, que no se repiten las anécdotas o las ideas, los datos, pero sí que hay una historia, una historia ajena. Y entonces, en un momento dado, Marston ya te da el paso adelante de decir, ya ni historia ni nada, ¿qué más me da? ¿Qué más me da? Entonces, esta es una idea que quiero comentaros también respecto a cómo veo yo la narrativa y también a un lastre que la narrativa que la narrativa arrastra, digamos, desde que, probablemente desde el siglo XIX y que fue señalada por Paul Valery. Me centro. Vosotros no sé si habréis escrito todos o ninguno, pues eso, un relato, una novela o lo que sea. La esencia de la narrativa, aunque nadie os lo va a decir porque pasa esto yo aquí, queridos amigos, la esencia de la narrativa es el relleno, puro relleno. Es una cosa fascinante. O sea, ¿una novela qué es? Una novela es un montón de relleno. Pum, 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 pum. Tenéis que contar algo. ¿Sabes qué es así? ¿Por qué es una novela este libro y no una sinopsis? ¿Sabes qué se diferencia? Pues tengo que contar cosas, contar cosas. Entonces, pongamos que un personaje tiene que ir, pues eso, de Madrid a Murcia a dar una charla y yo qué sé, en general tendrás que acompañarle para que el lector le vea ir. Entonces, puedes decir, Alberto se levantó a las siete de la mañana, pongamos que he venido pronto que el hecho no ha venido hace nada, pero bueno, Alberto se levantó a las siete de la mañana, cogió el autobús, llegó Atocha, se preguntó por qué se llamaba Atocha Almudena Grandes. Tengo un lío con lo de los... Bueno, tengo un lío porque ponía en el diete Ida, Almudena Grandes, Murcia, Vuelta, Murcia, Chamartín. Y he dicho, entonces será Chamartín, se llamará Almudena Grandes. En fin, a lo que voy, todas estas tonterías las contarías en un libro. Llego, desayuno, me tomo un café, miro por la ventana. O dirías, Alberto cogió el autobús y pensó en cuando su primera charla o la primera vez que fue a Murcia, no sé qué. O dices, iba a Murcia a hablar sobre David Marson y David Marson es un autor nacido en los años 30, que se murió en 2010, no sé qué. ¿Sabes cómo os digo? O sea, cuando un novelista se pone a narrar, sobre todo, cuando empieza, digamos, porque un Pérez Reverte ya sabes lo que mete, un María ya sabes que mete digresiones, pero es que hay que meter algo entre los puntos de acción. Y ese algo, en la mayoría de los escritores, porque a mí los escritores no tienen ni espíritu poético ni talento de ningún tipo, pues muchas veces es, pues todas las novelas que leéis ahora, que son, muchas veces son unas chorradas increíbles de me levanto y me tomo un café, miro por la ventana, viene mi madre, me dice qué tal estás, si estoy bien. ¿Sabes cómo os digo? Una prosa que no tiene ningún sentido, para contar algo que tampoco tiene ninguna gracia. Pues entonces, me he ido. Pero María no cuenta esas cosas, María dice, no he querido saber, pero he sabido que cuando no sé qué, no sé cuántos, eso no lo hace casi nadie. La gente lo que hace es, llegó el autobús, se subió al autobús, miro por la ventana, su madre le estaba llamando, los hombres son muy malos, hay mucho machismo, ya está, es como, reacción escolar, cuento mis cositas, cachitos como en un blog, ya está, una más, todas, 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 todas igual, todas, así. Entonces, la idea es esto, que esto de hacer una forma es complicado, pero a lo que voy con todo esto es que incluso, por ejemplo, acabo de leer la novela de Martín de Pizón que habrá salido ya, Castillos de Fuego, que es un autor muy representativo de esto que digo. Martín de Pizón tiene un estilo muy allá y son frases informativas y útiles. Entonces, a lo que voy finalmente con todo esto, queridos amigos, es que Paul Valery tiene una frase o una idea en una de sus libros de ensayo o en algún sitio en el que dice no soporto la frase la marquesa salió a las cinco. Esto es conocido, pero yo lo cuento. La marquesa salió a las cinco. ¿Por qué Paul Valery que esencialmente es poeta, aunque tenga este libro que está bien que se llama Mesietteste, ¿por qué no soporta eso? Porque eso es, lo puede hacer un niño de dos años, de cinco, de ocho, cualquier escritor, cualquier bachiller. Y eso yo también lo he notado cuando he escrito, sobre todo al principio, y yo me despreciaba. O sea, yo a Martín de Pizón no tanto, porque en los noventa escribía con más salero, pero últimamente era como, uff, Bargar Llosa en la ciudad de los perros, o sea, o toda la prosa americana de frase sencilla con una información. Como la frase en sí, o lo que hace más o menos Sara Mesa, o lo que hace más o menos autores que hacen cosas que yo no hago, en un principio digo, pum, porque la complejidad de esto que os digo es que la frase La Marquesa Saleras 5 es accesible para un parulitos. Sin embargo, la frase No he querido saber, pero he sabido es top. Top tipo es como la poesía. Entonces, lo que quiere decir Paul Valery y lo que quiere decir David Marson y muchísimos autores es que no me puedo sentar cuatro horas al día a escribir frases de bachiller contando la vida común de un personaje porque le parece aburridísimo. Entonces, a lo que voy yo con esto que hace David Marson, que es como mi idea más increíble sobre este señor, es que dice, vale, el personaje tiene que ir de aquí a aquí o tiene que pasar cinco años o tengo que llegar a un sitio y rellenarlo con algo en la página porque simplemente no cuento cosas interesantes, anécdotas. Entonces, la sensación que yo tengo es que estas anécdotas de Toscanini, de Picasso, de no sé qué, es como voy a poner esto en lugar de describirte la casa del personaje porque en la soledad de lector el tío está en una casa de verano o en una playa, creo, no sé dónde y la idea es el personaje de soledad de lector, puedes decir, que creo que se llama lector y luego otro que se llama protagonista, pero puedes decir, está en su casa de la playa, es una casa del año 30, de madera, de la que sea, de tal color, desgastada por el viento y el salitre, bla, 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 lo normal, o puedes decir, esta es la casa de la playa, punto y aparte, Toscanini llamaba Marranosa, no sé qué, Joyce decía no sé qué, venga, el lector recibe una visita, es una carta, no, recibe una carta, es una carta de un antiguo amor, punto y aparte, Kafka, no sé qué, ¿sabes cómo os digo? Entonces, yo lo veo que funciona porque en el fondo lo que la narrativa está proponiéndonos durante todo el tiempo es esa sensación de relleno, que por supuesto es una palabra elegida para provocar, pero es relleno, es realmente, algo tiene que pasar en el texto, o sea, algo tienes que poner en un libro para que tenga 200 páginas, es una cosa que parece una obviedad pero es, si os ponéis a escribir una novela os daréis cuenta de lo inquietante que es, porque es, vale, ¿qué quiero contar? desarrolla todo lo que quieras que quieres contar, no ocupa más de tres folios lo que quieres contar, eso no es una novela, entonces, ¿cómo relleno eso? ¿qué levadura hay que ponerle? Pues puedes ponerle, coger lo que hace Martín de Pizón en sus 700 páginas de Castillos de Fuego, cada vez que sale una persona, además que es la, sigue el catecismo de los rusos, de Dostoyevsky y Tolstry, cada vez que sale una persona que lleva puesta y cómo es su cara, un poco de diálogo, biografía, pues se conocieron no sé dónde, estudió no sé qué, o es viuda y porque su marido veterinario murió porque un caballo le dio una coz, diálogos, acción, otro personaje, yo vestido de tal forma, de tal forma, de tal forma, eso es modo, entonces eso es el modo que en el siglo XIX, según esto ya está más o menos estatutamente establecido, alcanzó su máximo esplendor, siglo XIX, los que sabéis, Stendhal y, ¿cómo saben otros francés? Flover, Flover, toda esta gente llevó la novela esta, de descripción, acción, diálogo, a la perfección, entonces cuando vienen los demás, como digo en mis artículos y digo, incluso sin estar bebido también lo digo, cuando viene Joyce y viene Kafka, Kafka no, porque Kafka está en su mundo, pero cuando viene sobre todo Zollner y toda esta gente, dicen, es que ya lo han hecho muy bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿sabes? O sea, es que lo que no entienden, que yo he cruzado algunos artículos críticos, para su desgracia, con Jaume Andreu, o Andreu Jaume, que nunca me acuerdo cómo se llama, lo digo en serio, nunca me, tengo mucho respeto y tal, pero él tiene esa mentalidad de, no, Joyce se levantó y vio el siglo XX desde Dublín y dijo, ¿cómo puedo narrar este jaleo de siglo? ¡Buf! Fluir de conciencia, no. Se levantó y dijo, ¿cómo puedo pasar de historia y competir con Tolstoy? Pues haciendo algo distinto. Es así, no tiene más historia, según mi teoría. Entonces, todo este Joyce, todo este Beckett, todo este Ulipo, novelas que no tienen la letra A, novelas en segunda persona, en futuro, todas las virgarías del mundo son, por un lado, para hacer avanzar un arte, por otro lado, vanidad, por otro lado, que claro, cuando te pones a escribir porque se supone que tienes un espíritu creativo, o sea, por eso se te ocurren cosas. Pues todo esto llega hasta David Marson y llega también el influjo desde el lado, desde el área de la filosofía de Wittgenstein, de decir, no decir, cuando digo que ha pasado algo, no es que haya pasado sino que lo estoy diciendo, cosas así, que también vemos en Beckett con todas estas frases de Beckett tan potentes que tiene de no puedo seguir, seguiré, era de noche, llovía, no era de noche, no llovía, o al revés, esas cosas de el texto, ¿qué dice? Es muy vigestiano de no puedo conocer nada, no puedo nombrar, no puedo, etcétera. Pues todo este jaleo digamos que encuentra en David Marson un reflejo también. Bueno, lo de la maquaza seré a las cinco, ¿os sugiere algún comentario? Porque ya os digo que yo cuando leo libros, por ejemplo, un libro de este palo que me parece genial se llama Tres, está en anagrama y es una novela negra de un israelí o israelita, creo que se dice israelí, que tiene un nombre rarísimo, no sé, Tres en anagrama, Mandor Sarai, da igual, es una novela que es genial, genial, o sea, es impresionante y es exactamente la novela que yo no puedo hacer, pero admiro muchísimo. ¿Por qué? Porque tú la lees, pum, 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 muy bien, pues llegó a su casa, las paredes eran blancas, la mujer, la madre le dio una magdalena, pum, 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 pero dices, escribir esto, madre mía, sentarse un día, una tarde a escribir frases simples sobre cosas, ¿sabes como os digo? O sea, es muy difícil, es muy difícil. O sea, yo necesito, y creo que todos estos que hablan de, en contra de esta, como umbral, que te dirán, novela realista, qué coñazo, tal, que es verdad muy mala, ya está, es muy mala, pero hay una novela realista que realmente es capaz de anteponer al estilo el drama. Entonces, cuando te dice que la mujer miró por la ventana y se hizo un té y se hizo un teléfono, está todo medido para crear algún tipo de tensión dramática. Y ese es el talento, por ejemplo, en concreto de Sara Mesa, cuya prosa, a mi juicio, no es que esté muy allá, pero sí que sabe hacer dramones y también lo sabe hacer Isaac Rosa y este tío que os digo que se llama Dror Misani en tres, es una cosa extraordinaria de escalfríos, porque es de una historia de un asesino en serie y realmente hay momentos de terror y son frases que puede escribir un chico de 12 años. Pero, claro, ¿qué frase pones? ¿Qué información pones? Entonces, para los que tenemos un alma más poética o más que nos gusta lucirnos, que nos gusta sorprendernos escribiendo, esto de ponerse a picar piedra una tarde en plan ¿dejo o no dejo el dato de que el padre llevaba un llavero del Real Madrid? ¿Aporta o no aporta? O sea, no tiene que ver con la literatura digamos de palabra, de la expresión de la palabra. Bueno, pues eso, estos libros, el señor empieza con El amante de Biggestan que es de los años 90, en el que todavía tiene como el andamiaje de una historia y luego sigue con el asesor del lector que casualmente me he cogido esto así a puñado y me he dejado el que hablábamos pero vamos, son dos iguales y luego sigue con estos cuatro y es lo que iba a decir como dato anecdótico se llaman el cuarteto del ¿cómo se dice en inglés esto? Notcar Cuarteto Notcar o sea, es el cuarteto de los tarjetones podríamos decir porque esto está hecho un cuarteto es como lo han llamado ¿no? y en español creo que se están traducidos dos o tres y lo ideal sería que estuvieran los cuatro en un bloque sí, sí, sí pero los editores españoles tampoco es que lo haya movido pero ya sé que no lo van a no lo van a publicar porque los editores españoles vamos, si tuvieran editado lo publicaba sin más pero bueno que no creo que haya vendido mucho esto te digo que no es muy complicado luego si si accedéis al libro veréis que es una lectura que es lo que iba a decir antes al libro de los comentarios de los antisemitas es que por un lado o sea, lo genial a mi juicio y lo perdurable es cierta sencillez como lo de mi acuerdo pero luego también dentro de la sencillez o no tan sencillez pero bueno pensamos en Rayuela de Cortázar que es un ejemplo que yo tengo simplemente para esto que quiero contar en Rayuela de Cortázar al final de cada trocito hay un número que te manda al siguiente trocito ¿no? es sencillo entonces Cortázar dice bueno, dentro de estas normas que me he marcado pues ¿cómo hago? pues que no sé si pasa pues puedo mandar a veces al mismo sitio dos textos o no porque entonces acabarían es que pero bueno a lo que voy por ejemplo es que el final de Rayuela leído salteado numeralmente es justamente lo que con perdón Ulipo llamaba buscar la inspiración en el impedimento es decir como el libro va a desaltar de un sitio a otro pues necesito un final que tenga sentido con esto entonces lo que hace el texto es que el penúltimo texto que sea 58 te manda al 112 y cuando eres el 112 que es el último te manda al 58 ¿sabes qué os digo? o sea eso a mí se me parece digamos genial en el sentido de pues decir pues este manda este número este número y el último es el 112 y ya está no, hay que hilar entonces el hecho de que tú se está haciendo eso de mandar a sitios y decir si mando de sitio a otro pues es un final muy interesante pues en este caso es no voy a contar una historia porque me aburre porque nada más que esa celular 5 es un coñazo voy a contar anécdotas porque yo todavía voy a ir leyendo pero también no hace falta que todas sean anécdotas que podemos abrir a voleo y habrá mil por ejemplo el mural de Diego Rivera de 1932 en el centro Rockefeller Diego Rivera se rehusó a quitar el retrato de Lenin de su mural los Rockefeller boraron todo el muro cosas así guay está bien le habrá costado un ratito hacerlo pero de repente dice en realidad tampoco tengo que estar todo el rato haciendo anécdotas tan interesantes entonces en un momento dado en la zona de Héctor creo que empieza a decir a la edad a la que se han muerto muchos escritores entonces eso se lo pone todo seguido pero no sé si es esto o que se murieron de hambre o no sé qué no sé qué desgracia así como no suicidio suicidio entonces de repente dice no lo dirán Thomas viviendo creo pero todos los autores que conozcáis suicidas entonces empieza a poner no sé qué no sé cuándo se suicidó se suicidó se suicidó eso es otro modo de hacer avanzar su propuesta que es trocitos breves son anécdotas pero y si con esos trocitos breves pongo una frase que no tiene particular gracia tipo yugio missima se suicidó pero luego pongo otros 15 entonces ya empieza a impactar o lo que dice el de no sé quién era antisemita era antisemita creo que se lo pone todo seguido esto lo pone como salteado ahí está entonces puede ser vale y si pongo datos así como onerosos o vergonzantes o dramáticos todos seguidos ah esto impacta pero lo de antisemita mejor de vez en cuando para que vaya cayendo ¿sabes? todo ese juego es lo complicado no sé si eso eso que dices tiene que ver ya digo con lo con que son cuatro cinco libros de hecho con este tipo de anécdotas que no se repiten entonces tiene sentido y lo digo claro porque como yo he hecho un libro tengo medio hecho un libro parecido claro cuando yo leo la biografía de Vallinclan de alberca y saco 15 aviones 15 chorraditas de Vallinclan y me pongo a escribir un libro como el de Marson esas 15 casi las uso casi todas ¿sabes? y tiene sentido porque entonces es como que el libro acota un periodo de lectura tuyo es decir los años que leí Joyce o releí por ejemplo si tenéis ahora esta mirada nueva la biografía de Thomas Mann y no sé qué película y la biografía de no sé qué pintor estas son las anécdotas que he compilado y al ponerlas todas juntas y que se repita Toscanini varias veces porque sí que es verdad que Joyce sale mucho y Toscanini etcétera y en los siguientes libros de repente se pone de moda los Biggestine o se pone de moda otro referente cultural pues es un poco el sentido de estos libros luego quería comentaros de algunos libros que no sé ni cómo vamos en tiempo si me estoy enrollando mucho bueno es bueno que este esta literatura que me gusta llamarla menor en el sentido enternecedor en el que hay un libro que es lo que voy a citar y podría darme aires pero no lo he leído nunca ni sé si existe realmente porque solo es que me encanta el título Kafka por una literatura menor de Delez o sea que era súper guay la referencia con lo cual no hace falta leerlo no quiero decir que el concepto de literatura menor me gusta mucho me gusta mucho entonces creo que esto es una literatura menor en el sentido de que no es pomposa que no es exigente porque realmente hay un lector o un crítico que iba a escribir libros que ha escrito poesía y a lo mejor esta es de Murcia y lo conocéis o no pero que un día hace bastantes años quedé con él que se llama Ismael Velda que creo que escribía buenas reseñas en revistas de libros donde fuera y si se había leído a Marson y le decía o sea le gustaba más o menos pero que lo que no le gustaba es esa sensación precisamente que es la que a mí me gusta no sé si puso el ejemplo de él o lo pongo yo directamente como de comer palomitas o de comer chuches y no te cansas nunca pues a mí me encanta me encanta este este que cada anécdota cada pasejillo es bueno ahora a dónde me llevará ahora un pintor no sé qué ahora esto que es morboso ahora esto que es sobre la vida sexual de Joyce ahora esto que es cuánto vendió Beckett también yo no paro de leer porque es fascinante cuánto vendió Beckett cuánto vendió no sé quién o que no sé quién se suicidó que no sé quién le rechazaron 40 veces el libro ese tipo de datos a mí me gusta mucho todo ese libro pero bueno esta literatura menor en principio tiene algunos precedentes que ya os he nombrado uno pero os nombro varios por si queréis sondearlo aunque el más el único que yo diría que está digamos a su altura sería el me acuerdo de Brainer y luego pero luego hay libros bajo estos digamos preceptos de la brevedad y la síntesis que podían ser los aforismos de Lichtenberg que yo nunca soy muy fan pero suenan ¿no? o qué este alemán Lichtenberg de aforismos luego hay un libro que tiene un título que es mejor que el libro en sí pero que no está mal que es novelas en tres líneas de Feneón tal como suena Feneón que esto está publicado en Impedimenta novelas en tres líneas que no sé si esto me va a liar o no me va a liar creo que novelas en tres líneas está basado en los sucesos o sea es una novela de hace un libro de hace como 100 o 120 años y creo que son como resúmenes de noticias de sucesos diríamos pero son novelas en tres líneas es como nuevamente la misma idea de una novela entera sobre esta desgracia que ha pasado en tal barrio de Murcia que ha sido en el hostelerio pues no lo resumo en tres líneas son realmente historias dramáticas en tres líneas luego tenéis un libro que me parece un libro que no me gusta particularmente pero se llama 100 novelas río o sea Centuria os suena Centuria 100 novelas río de Manganielli es otro es otro título que indica lo que es o sea no me ha dado la gana de escribir perdón 100 novelas una novela o sea entonces pues hago 100 cachitos así que podían ser novelas luego hay uno que me alegro de haberlo puesto aquí que es muy parecido al mi acuerdo y también me parece genial realmente que podría haberlo traído también que es Autorretrato de Eduard Levé os suena un francés Autorretrato de Eduard Levé es una evolución curiosa y también muy imitable de hecho Javier Moreno es de Murcia ¿verdad? es escritor de los años 70 nacido en los 70 Javier Moreno lo imitó bien en un libro que se llama Alma y es vale y luego por ejemplo hay un libro de yo voy a hacer una borrada el escritor mexicano Bellatín o Bellatín Mario Bellatín que se llama Gallinas de Madera o sea tenemos por un lado que puede ser ficción o puede ser autografía puede ser lo que sea de decir pues en lugar de texto texto tipo como Berjar no hay ni un espacio en blanco en la página pues yo voy a hacer párrafos cortitos y separados por un interlineado y claro visualmente e intelectivamente esos párrafos son cada uno de su padre y de su madre Juan no le gustaba el pan su hermano no sé qué entonces lo que hace Levé que es a lo que voy con Autorretrato es ponernos todos juntos y el resultado es muy impactante voy a recordar mi vida por flases entonces en lugar de decir me acuerdo de los subos me acuerdo de Mayra Gómez Kemp me acuerdo de la piscina donde me llevaba mi madre no sé qué separadito lo que pone es en la piscina casi me ahogo subos Mayra Gómez Kemp siempre me pareció espantosa mi padre me compró mi primer disco de U2 me pegué con Juan a lo mejor cien veces ¿sabéis como os digo? y es fascinante es un libro cortito que creo que se ha reeditado lo editó esta editoria que se llama 451 Editores que es una editorial genial porque no sé dónde salió el dinero ¿alguien sabe de qué hablo? 451 Editores bueno esto es una edad buenísima para un libro de Marson a mi juicio o sea la gente que hacía esa editorial son gente que yo llegué a conocer Xavier Azpeite etcétera gente que estaba en lengua de trapo pero los que tenían el dinero que no sé si era un grupo de literatura infantil tuvieron una idea genial propia de gente que no lee ni quiere vender libros que es poner los títulos al revés ¿no os acordáis de este? que era una idea que ponían los títulos así o sea los títulos todos están en horizontal ellos los ponían en vertical tonterías así y también ponían el número de la página lo ponían aquí en el margen o sea gente que no lee dice los libros que son para hacer tonterías bueno en fin pues eso es publicando un tratado de ley que estuvo bien y creo que fue por Jesús Ferrero el que se lo recomendó y al quebrar o cerrar creo que lo ha vuelto a reeditar eterna cadencia creo los argentinos el caso es que ese libro es también muy importante de leer porque es como empiezas y dices esto no tiene sentido esto va por un lado te acuerdas de tu madre te acuerdas de por ejemplo este tío es más más salvaje y dice por ejemplo a lo mejor pone voté a Vox mi primera novia se llamaba María nunca he visto una sola película de Spielberg fui muy pronto con prostitutas ¿sabes? pero cuando vas ya entrando en el ritmo de esas cuatro páginas a mí me parece impactante y nuevamente precisamente como os digo Jair Moreno de aquí de Murcia tiene un libro que se llama Alma que es exactamente lo mismo porque es lo que demuestra que ha hecho algo interesante esa persona ese escritor o escritora o cineasta o lo que sea es que dices es que esto lo puedo usar yo sin que sea plagio porque no plagias el contenido sino la idea técnica es decir voy a hacer y a mí me gusta mucho porque a la hora de escribir y con esto creo que voy a ir terminando dejo que me preguntéis porque creo que ya es llevamos un rato pero me gustan mucho estas brevedades estas narrativas menor porque a la hora de volver atrás para hacer por ejemplo una novela o una autobiografía digamos a mí me me resulta insufrible el pretorito imperfecto mi madre me traía del colegio en coche o sea toda esta cosa como nostálgica me repugna entonces convertirlo en flashes pum 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 a mí me parece muy que es más elegante que es menos tópico y menos menos apolillado ¿no? ¿qué más os podría decir? los dos tarjetones bueno lo de que ya os he dicho que vendía muy poco y tal y luego el tipo si lo buscáis en Google siempre sale como un viejecito vivía en Nueva York en una zona chula porque creo que era profesor pero que si lo buscáis en Google y veis un poco sus declaraciones y demás lo que también me gusta de Marston es que como que asume que es un autor minoritario y sin importancia aunque David Foster Wallace lo señalaba como el más genial de ellos etcétera pero que no es como que sea mucho mayor que Wallace en todo caso no es como que esté en la pomada o sea me resulta como un tipo que de hecho me recuerda un poco a este a este hombre que publica Candaya que se llama Luis Rodríguez no sé si os suena que publica unos libros también muy raritos y que él es consciente de que eso no va a ningún lado pero le da igual entonces es como que me gusta que aunque sus libros tienen la ambición de ser súper muy distintos al mismo tiempo él según declaraciones y sobre todo la cara misma que tiene es como un tío que pasa de preocuparse si le traducen o si le han pagado probablemente los mexicanos si le pagaron ¿sabes? o sea que le da igual y ahora que digo esto iba a decir otra cosa ahora que lo pienso ostras ¿qué iba a decir? si me preguntáis algo si queréis pero si me da algo dime dime tú que has leído el libro por lo menos no sé si lo he pagado me alegro me alegro ¿sí? ¿se oye? ¿no te ha recordado nada que hayas leído antes? no por casualidad y además es adictivo o sea es que lo he leído en dos días el libro ha sido pum 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 no lo conozco sí pero hay muchos libros de estos sí lo conozco el libro con todo lo que estás diciéndome el limitador de voces de Menhard ah sí ese es el que también es porque él estuvo en los jugados ese es otro parecido es uno de mis libros favoritos de él me pareció una que sacaba el tío sacaba las cosas de los periódicos creo que es cuando él fue corre ¿cómo se llama? sí ¿no? el responsable o sea el periodista que cubre los juicios creo que era de eso algo de eso sí y eran noticias muy truculentas sí sí una mujer ha matado a su marido la ha enterrado debajo de un árbol y luego ha salido sangre o sea y todo así también como muy frío contado en un cachito así está bien sí no soy súper fan del limitador de voces pero creo que está que está muy bien sí que está muy bien y te quería también comentar tu admiración por María y por su editorial porque en el confidencial te leí un artículo sobre Janet Lewis las tres novelas que María publicó de ella sí sí y no que comentaras un poco que las he leído y me parecen geniales es decir la de la mujer de Martín Guerres mucho mejor que las otras dos pero bueno está bien las otras dos están bien pues si no tiene nada que ver con esto incluso Javier Marías tiene que ser presente como no tiene nada que ver con esto es interesante comentarlo porque Javier Marías es totalmente el opuesto a este tipo de propuestas y frases largas estilo propio es otra sí sí pero no tiene nada que ver con esto o sea un lance sí que sí se queman las aonas con el fuego no sé qué me parece que os voy a contar algo realmente genial y no se me ha olvidado ah ya sé lo que os voy a contar perdona ya sí sí es que yo tengo unas ideas geniales tío pues se me pagan porque me están publicando artículos todos los días no no es una idea que me hace muy interesante es que determinados autores tipo David Marson y también le pasaba a Ricardo Piglia y a y a y a Lebrero de hecho Lebrero cuya obra es como la vanguardia total lo que les mola leer muy habitualmente es novela negra y este hombre empezó escribiendo novela negra de hecho de género y esta es mi reflexión que yo creo que la escribí alguna vez y la tenía que haber traído porque tengo que volver a elaborarla sabiendo que ya la he escrito bien escrita pero es algo así como yo estoy aquí Piglia Lebrero Marson explorando aquí en el vacío tratando de hacer algo nuevo y de repente yo creo que sienten que esa lectura concreta y viciosa que no es que lean sin complejo no no es que les gusta mucho la novela negra creo que lo que les gusta es que esa novela es una relojería total ¿sabes cómo os digo? ellos creativamente están como pisando tratando de abrir caminos nuevos y están un poco en lo inestable entonces de repente como lectores quieren acogerse a sagrado que es la novela como Dios manda matamiento de un desenlace matamos a un tío a primera página en la última resolvemos quién es y qué bonito está hecho esto lo de siempre ¿sabes cómo os digo? hay cierto sentido y algo que yo creo que lo he expresado mejor en algún texto que tengo por ahí pero hay cierto sentido en el que un tipo como Piglia que está tratando de Kafka y abre libros donde hay lectores etcétera o lebrero que son como diarios o locuras que escribe el lebrero de repente cuando descubres lo que leen digamos como con costumbre y como para relajarse siempre es esta novela de género y siempre novela negra y yo creo que es por eso porque les fascina que funcione que sea tan relojería pura y tan fácil de entender creo esto es lo que quería sí, pero vamos libros como este como me acuerdo como tú has dicho de B.O.I. que creo que no lo conozco hay el jardín ajeno vale no a mí vale pues ese tipo de libros comparten con este aunque esté un poquito más a lo mejor más desarrollado pero a mí me encantan los libros raros como el de Mis casas de González Ruano un libro sobre todos los sitios donde he vivido estos libros realmente raros y peculiares o los poemas plagiados de Peikovic estos libros raritos que le gustan mucho también a Fernández Mayo yo creo porque así se ahorra tener que leer solo leer libros raros entonces ya no tiene que leer todo lo demás no, no sí, Fernández Mayo a mí me interesa me interesa mucho pero tengo la sensación de que él no lee o sea, no lee él coge libros que son raros entonces curiosos y tal pero lo que es leer una novela normal no ha leído ninguna yo quiero decir una cosa no sé si me he enterado muy bien de lo que has dicho pero en general me queda la idea de para qué escribir ¿no? como que parece que dices que pues eso se han quemado los estilos es la idea que me ha quedado seguramente no, sí, sí estoy entendiendo otra cosa o sea, la idea no, en este sentido sí, en este sentido es para qué escribir para qué hemos leído tanto qué sentido tiene ahora todo con Netflix, HBO y no sé qué pum, pum, pum y de repente esta novela o estas cuatro novelas por eso me gustan tanto pues dan el punto final pero aparte del estilo también estarán las historias que es que las mejores historias como sabéis todos son las de Netflix no, no, es en serio o sea, los guionistas de series a mí me parecen genios absolutos qué historias cuentan tú puedes hacer una historia pues sí pero pero si tienes talento probablemente te ficha a Netflix y dejas de escribir tu novela no, es en serio o sea, son unas historias increíbles las que fíjate que yo me vi Lost muy tarde de hecho me vi Lost que tiene un montón de temporadas después de leerme un libro genial que yo siempre he señalado como de los mejores de nuestro siglo el Andrés Ibáñez Brilla Mar del Edén Brilla Mar del Edén es una novela así de gorda que además recibió el premio de la crítica está en Gutenberg o sea, que no es como que yo mi mente que existe o sea, que no soy yo solo que le gusta recibió el premio de la crítica de la mejor libro del año que salió es un libro que plagia la serie Lost tan imaginativo que me vi la serie Lost y es que era todo plagiado pero realmente era distinto ahora mismo no sé pues en Lost todas las historias que yo recuerdo de las dos primeras temporadas así de cada personaje son fascinantes son fascinantes eso no se le ocurre a nadie no escribimos tú tampoco tú tampoco yo ya no escribo yo solo escribo artículos prácticamente alguna cuestión más dos conceptos que parecían resumir la historia de la literatura ¿no? vanidad y relleno entonces esto me he acordado eso junto con que esto sería el final el final de todos los ensayos formales hay en Youtube un personaje que se llama Depries algo así como el cura o no te suena es que tiene gracia al hombre porque recupera bueno en realidad es un monologuista pero de los años 70 que salía vestido de cura al escenario y lo que hacía era vender la universidad de los cinco minutos él había llegado a la conclusión de que al cabo de cinco años todo universitario solo recuerda el contenido que él propone para su universidad entonces estudias la licenciatura de economía y él decía oferta y demanda y con eso ya tiene bastante ¿no? sí es así también hablaba de idioma y precisamente usa el español y él resumía el español en hola ¿cómo estás? con lenguaje entonces este retener solo lo que cada uno considera esencial de mil páginas esto parece una parece una limitación una condena ¿no? muchos años leyendo para que al final te quedes pero es inevitable en este sentido tienes un libro también me parece genial y o sea yo con todo lo que he escrito y lo que he hecho hay libros que digo cambio toda mi vida por haber escrito este libro como este o el me acuerdo o cómo hablar de los libros que no se han leído que es un libro que yo cito mucho cómo hablar de los libros que no se han leído y están en la grama es de Pierre Bayard ahí te lo cuenta todo esto pues es súper gracioso ese libro no sé si no lo habéis leído es una genialidad es un libro que dice hay libros que he leído y que no hay libros que he leído y me acuerdo y otros que no me acuerdo y entonces existe hace como unas categorías ¿no? con letritas entonces llega a una conclusión que dice hay libros que no he leído y me acuerdo es genial ¿sabes cómo digo? porque parece una como una broma combinatoria decir libros que he leído que no he leído que he leído y me acuerdo que he leído y no me acuerdo pero también puede ver que no he leído y me acuerdo claro por ejemplo Harry Potter con todas las películas con todo el mundo hablando de un libro parece que lo has leído en Feria de Anneli Simón no hace falta ni leerlo porque ya sabes de qué va ya sabes todo si se pone de modo un libro no hace falta ni leerlo y va mucho a eso de olvidarse de los libros olvidarse de los libros y yo que he leído Follner de rodillas pero lo he leído hace 10 o 20 años que no me acuerdo de nada y sin embargo creo que soy experto en Follner por ejemplo viniendo aquí digo pues Follner no tengo ni idea de Follner tendría que leerme los libros y así mil cosas mil cosas yo supongo que Borges estaba pensando en esto cuando escribe Follner en el maravilloso pues no lo sé lo que yo no soy nada fan o sea nada fan no me acabo de no me acabo de poner Borges particularmente pero sí el libro de Funes de que se acuerde que escriba entero etcétera es que no no te creas que creo que tenga que ver con esto a lo mejor tiene que ver con eso de no sé si lo he leído en Milamatas de cómo sería vivir en la conciencia de Sespiro no sé qué entonces digo que tiene más que ver con y si yo tuviera la mente de Cervantes y escribiera el Quijote porque soy Cervantes no sé cómo es no, no Funes es que no puede olvidar nada y esto es una maldición sí, sí, sí tenía que vivir en una pero esto no es lo que recuerda ah no esto es el Pierre Menard me estoy liando vale Funes no me acuerdo de cómo es Funes es la historia de una persona que no puede olvidar nada ajá y esto es una maldición lo digo como contrapunto sí, sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí pero fíjate que hablando de lo que estabas hablando me he acordado de que últimamente estoy dando vueltas a escribir un artículo sobre chat GPT o como sea esta cosa inteligente artificial que al mismo tiempo parece que hay que cambiar de tema pero no precisamente la cosa de que un algoritmo o un robot o un chat de estos pueda tener en la cabeza todos los libros del mundo puede por un lado ser imposible competir con él y al mismo tiempo puede hacer que mucha gente diga pues ya no hace falta leer nada porque le digo al chat dime una cita de Faulkner sobre amor esta pero ahí está lo humano que quedaría que es que las tonterías que yo o Marson detectamos en una biografía de 800 páginas eso el chat no sé si lo va a poder hacer ¿se hajotido? si es que a mí se me quede solo Fanta y el metro de Madrid un tío de Kafka trabajando eso un robot no lo va a ver el robot creo, vamos el otro día te he dicho un 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 relato digamos copiado copiando el estilo de Carver era malísimo ah, era malísimo porque quiero decir estaba ahí o sea, alguien le pide le pidió al chat escribirte un relato como Carver con el estilo de Carver y era el relato era a lo menos mal copia el estilo copia metía los tópicos el alquismo la violencia la mexicana si no es un tema si esto como por eso digo que tú decías es que es muy pesimista pero aparte de mi pesimismo en general imagínate ahora y que puede ser total ahí puede ser todos los que necesitan prestaciones de servicios verbales y de ahí para arriba digamos que para arriba es lo artístico cogen uno de estos robots o como sea o sea el colombino español tiene bastante gente que está bien pero hay muchísimas crunas que son filfa entonces eso te lo puede hacer un robot seguro porque decir que malo es Pedro Sánchez ha hecho esto ha hecho lo otro muy mal llueve ya está ¿sabes? gente que escribe sin gracia hay mucha pues este robot seguro que lo puede hacer igual entonces y si puede hacer cuentos medio normales pues ya está y si puede hacer que lo he leído en un artículo de mi propio periódico así puede hacer trabajos universitarios pues ya no te falta ni escribir ni nada te lo hace el robot todo pero el rincón del vago en 3D una de ellas la aduna habría que pedirle que se hiciera a fondo lo que has dicho el robot sí bueno pero en todo caso es como que yo creo que voy a empezar así mi artículo y escribo sobre contra chat donde esto acabamos GPT que es como la tilde en solo que cuando la quitan claro a los vagos y mediocres les viene muy bien pero a los que sabemos que solo llevaba tilde pues nos hace la puñeta porque es un conocimiento que de repente es una tontería de conocimiento y antes no nos daba prestigio pues lo siento mucho pero en todo caso cierro cerramos diciendo eso que si todo se hunde y la literatura desaparece este autor y esta propuesta me parece como muy muy bonita como punto final esa es la idea de por qué me gusta este autor y ya está gracias por venir aplausos 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 aplausos